¡Hola! Bueno, este es mi primer videoblog. Soy Giso, la fordida de Milti, y nada, la verdad, no sabía con qué empezar, así que dije, me voy a poner en mi terreno. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mucha comida. Tenemos estas palitos de maíz sabor a... ¡Zumul! Es menor. Esta bebida de fresa y aloe vera tiene que estar buena, o por lo menos ser sana. Calabaza dulce, galletas de sésamo negro. Me pirra el sésamo negro. ¡Sésamo! Vamos a empezar con... las palitos de maíz sabor... ¡Zumul! ¡Zumul! Ya está. Bueno, para empezar, voy a poner súper bien. Son como... gusanitos. Son como... gusanitos con chocolate, que no es chocolate y sabiamelo. Es tan bien, pero son gusanitos. ¡Mmm! El aloe vera King. ¡Mmm! ¡Huele a la gelatina de fresa de mi mamá! Tiene... trozos de... cosas. Los trozos de cosas no se veían antes. ¡Mmm! ¡Más chiquitas! Tenemos los palitos de... calabaza. ¡No quiero comer esto! Es como... algodón de azúcar súper prensado, con un sabor como harinoso. ¡Que sale solo azúcar! ¡No hay azúcar! ¡Mmm! 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 ¡Nom! ¡Está bueno! ¡Pero! Es demasiado azúcar. ¡Uhhh! ¡Tropezones! ¡Se abrió! Está como súper, súper compactada, compacta, son duras, compactas, pesadas. ¡Muy el sesamo negro! Ya, me comporto como una persona reciente. ¡Sabe! 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 ¡Sabe también! Y esto ha sido todo por esta semana, nos vemos el siguiente jueves. Subo vídeos los jueves, ¿no? Sí, los jueves. Entonces nos vemos la semana que viene, el siguiente jueves con otro vídeo. Puede que más random o menos que este. Y pues nada, hijos del viento. Nos vemos la próxima semana. ¡Bye, bye!